Piernas gruesas en 15 días, rutina definitiva. ¿Quieres mejorar tus piernas? ¿Quieres tener unas piernas gruesas sin peso? Tonifica y agranda piernas desde casa con esta serie de ejercicios. Iniciaremos con sentadilla con salto. Pies separados a la altura de los hombros, descenderemos en posición de sentadilla con la espalda recta y el glúteo hacia atrás, controlando que las rodillas no superen la punta del pie al bajar. Empuja la cadera hacia arriba de forma explosiva, saltando lo más alto posible. Finalmente, cae en posición de sentadilla y salta nuevamente. Zancada posterior. Zancada trasera hasta que la rodilla roce el suelo, manteniendo la espalda recta y controlando el movimiento de la rodilla. Posteriormente, nos incorporamos y cambiamos de pierna. Un ejercicio perfecto para conseguir más masa muscular sin máquinas. Correr estático. Correr a la mayor intensidad posible sin moverse del sitio. Si queremos elevar la dificultad, podemos elevar más la rodilla. Patada de glúteo en el suelo. Nos colocamos en posición cuadripedia. Extendemos una pierna hacia atrás, concentrando el movimiento en caderas y glúteos. Nunca en la espalda o zona lumbar. Alternamos las piernas tras 20 repeticiones, manteniendo cuello y espalda recta. Para potenciar el resultado de esta rutina de ejercicios, camina 30 minutos al día. Bebe de entre 2,5 litros y 3 litros de agua al día. Y realice ejercicio físico durante 40 minutos, 3 días por semana. Recuerda ser constante y obtendrás resultados impresionantes. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y si quieres ver más, suscríbete y activa la campanita. Así podrás estar al tanto de cada nuevo video que subimos. Nos vemos. Dios te bendiga.